Michelle 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 Mi amor Son les mots Qui vont Très bien ensemble Très bien ensemble Te amo Te quiero Te amo Yo sólo sé Decir No sé expresar Mejor Mi fervor Por el primer Amanecer De mi amor Mi fervor Mi fervor Son les mots Qui vont Très bien ensemble Très bien ensemble Sabes Sabes tú Que yo te adoraré Hasta la eternidad Mi soy Mi Mi YouTube Mi 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 ¡Ay, Michelle! ¡Ay, Michelle! ¡Ay, Michelle!